La sala capitular de este municipio de Mota, señores, ardiendo, pero acaba de coronarse, no, no puede ser así, acaba de juramentarse como presidenta de la sala capitular una mujer bellísima, hermosa, que es Daisy Hilario, señores, yo vi que Idel, que esa joven que están viendo ustedes ahí, otra mujer hermosa, bella también, e inteligente por demás, que se paró la del moño y de aquí la mano de cita, que tiene el cabello agarrado, se paró y se fue brava, y yo vi que posteó en sus redes en el día de hoy, no podemos volar al lado de los que nos despluman. Yo creo que dijo Zapata también, el regidor Zapata. Él lo puso en sus redes, porque yo como que... Yo lo vi creo que en las redes de Duomedio. Déjame yo chequear eso, pero vamos a ver en el momento que Daisy fue elegida como presidenta del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Montenegro. Y Billy Almanza, regidor, será su vice. La primera propuesta. Daisy, presidente, en este momento... ...de la urna, perdón de él. ...se abre la sección extraordinaria 6 de 2023, que llene como único punto la elección del bufete directivo del Consejo Municipal para el 2023-2024. Daisy, Victoria, Hilario Acosta y Billy José Almanza Rodríguez. El regidor, Guillermo Francisco Ferreira, se abstuvo de votar. Firmado por el licenciado Carlos Raúl Jiménez, presidente del Comité Municipal. Miguel Guarculla Cabral, alcalde del municipio, miembro del Comité Central. Vamos entonces a someter las propuestas que hay. La primera propuesta. Daisy, presidente, y Billy, vicepresidente. Levantando la mano en señal de actuación. ¿Ustedes cumplir con la ley 176-207 que ríe en los municipios? ¿Están ustedes de acuerdo con trabajo? ¿Cómo se siente a ser elegida presidenta de la propuesta de la directiva democrática? Este es un día que dedico a todas las mujeres que han dado todos sus esfuerzos por alcanzar la igualdad y la justicia en la política. Este día, ante todo, es un día donde prima la democracia y donde, ante todo, el consenso debe ser el norte que todos debemos de tener. Y que no importa las diferencias y las orillas desde donde nos encontramos, siempre va a primar el beneficio colectivo de la ciudad de Moja. Y agradezco el voto de confianza representado en los distintos sectores políticos que hoy me han convertido en su presidente para el periodo 2023-2024. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente a ser elegida presidenta de la propuesta de la directiva democrática? ¿Tú sabes qué hablábamos? Felicidades para Daisy Hilario. Fuera de Cámara. Y William Manza. Que cuando tú eres político. ¿Pero cuál es el chisme? Bueno, que hay un chisme y uno está aquí en este pueblo. Este chisme lo van a entender los de Moja. Y los que no están en Moja, pero le dan seguimiento a los que... Sí, que ibas muy bien te interrumpí. Por Dios. Cuando tú eres político y figura pública, se puede decir de todo de ti. Tú tienes que aguantarlo como un hombre o una mujer con... Hasta las difamaciones, ¿por qué? Es que sea verdad o sea mentira, ya lo dijeron. Andrés Zapata escribió. Hoy ha sido un día maravilloso. Hoy aprendí mucho más de la política, pero sobre todo descubrí que cuando el poder lo manejan personas que no tienen escrúpulos al momento de utilizar recursos para anteponer sus pretensiones por encima de la democracia y la justicia, la sociedad está desprotegida. Que sí es verdad que él dijo eso. Bueno, hay una foto de él y parece ser que él lo subió en sus redes. Lealtad que sobrepasa los colores partidarios. Después compartiéndonos... Eso lo publicó Idelkis. Ok. La regidora del PRM. Andrés Zapata es del PLD. Ganó por el PLD. Y sigue siendo el PLD Andrés Zapata. Yo estoy muy perdido con eso. Daisy Hilario es electa presidenta del Consejo de Regidores en Moja y Billy Almanzar, vicepresidente, con siete votos a favor. Esto ha causado reacciones en los regidores que votaron en contra. Bueno, que votaron en contra de esta fórmula, como es el caso del regidor Idelkis Félix, que abandonó la sesión antes de juramentarlos. Y el regidor Miguel Zapata, quien era propuesto como presidente y no le alcanzaron los votos. El alcalde Miguel Guaroculla Cabral de Risita. Ay, ay, ay. Dice este post que han hecho nuestra gente de dúo medio. Dúo medio. Pero unos ganan y otros pierden. O sea, que yo no entiendo. Aparentemente Idelkis se sintió traicionada por alguien o por alguien, si vale el término. Por todes, todas. Ojalá escuchar su opinión certera. La llamamos. Ojalá escuchar su opinión. No, porque... Llámala a ver si te coge el teléfono. No, no, no. Porque acuérdate que nosotros le enviamos una comunicación, una carta para que vinieran al programa o pusieran. Entonces no podemos invitarlo. Ojalá. Acuérdate que le cobramos, le enviamos una comunicación a todos los regidores que ganaron para que vinieran a este programa en un espacio pagado. No quisieron. Hay que comentar el que salió del apoyo a la obra. Hay que alimentar el chisme. No sería coherente que nosotros ahora le invitemos cuando nosotros le cobramos, le enviamos una propuesta para que... Y mira, que yo la aprecio mucho a Idelkis y valoro la capacidad que tiene y eso. Obviamente no podemos... Muchas veces le invitamos al programa y la seguimos apoyando. No podemos tomarlo en el plano personal. Un espacio pagado. Pero... Es para que aclare, no es una invitación formal. Tú sabes. Y tú digas para lograr y que... Ya le entrevistaron a otro programa, no. Yo creo que la van a llevar... ¿Y cuál es el programa? La van a llevar vaso con... Bueno. Deberíamos ver a... A Billy Almanza... Tirapuya, Tirapuya. Deberíamos ver a Daisy Lario y a Idelkis Félix en un vaso con... Y a Idelkis Félix en un vaso con...